La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizonte de paz y libertad. Asamblea de Dios de eterna fiesta, tierra nueva perenera heredad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, las de ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad y participan en los diversos momentos de oración, de reflexión, por sus intenciones, por esta preparación espiritual que tenemos a la Semana Santa, que ya casi comienza. Presentamos todas las intenciones, estas intenciones por intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, a quien hemos recordado el viernes. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, todos los que nos escuchan en este momento, para que Dios les dé salud y fortaleza. También encomendamos al Monseñor Mario Moronta, al Padre Joel Escalante, al Padre Esteban Galvis, al Padre Víctor Quintero, al Doctor Alejandro Colmenares y a Teresa Ábate. Por quienes han partido de la eternidad, para que Dios les conceda el perdón y la paz en el cielo, el Padre Stephen Carnet, María Oliva Valero Zanabria, Camilo Antonio Zanabria, Florimelda Urbina de Peñalosa, Justo Méndez, Aristides Méndez, Olga María de Arellano, Pedro Méndez, Herminda Gómez, José Luis Osorio y Yamile Botello. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, tú que nunca dejas de procurar nuestra salvación y en estos días de cuaresma nos otorgas gracias más abundantes, mira con amor a esta familia tuya y concede tu auxilio protector a quienes se preparan para el bautismo y a quienes hemos renacido ya a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Voy a recoger de las naciones a donde emigraron, a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Ya yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. Cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando. Se sentirán felices jóvenes y viejos. Porque yo convertiré su tristeza en alegría. Los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo Ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchas de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo, y se decían unos a otros, ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos a la puerta de la Semana Santa, de la Semana Mayor, con gran fe siempre en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Comenzamos con la celebración del Viernes de Concilio, con el Viernes de Dolores, aunque no es el Día de Nuestra Señora de los Dolores, se le recuerda a ella, a la Virgen María, en sus dolores, que atenta a los dolores de Cristo en la cruz, pues nos invita a nosotros también a mirar ese camino, el de la entrega de Jesús, y entender el verdadero sentido de la entrega de Jesús en la cruz, que con su muerte, con su resurrección, el centro de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, nos da la salvación. Y no como lo estaban entendiendo aquellos del Sanedrín, aquellos sumos sacerdotes, que percibían la muerte de Jesús simplemente como la salvación de aquella nación. y lo veían como un signo terrenal, sin pensar en el gran mérito, don de la salvación para toda la humanidad. Por eso buscaban simplemente asesinarlo, para cumplir aquella profecía de la que escuchamos en el Evangelio de San Juan, de aquel llamado Caifás. Ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin entender aún la magnitud, la grandeza del don de la salvación, que era para todas las naciones, para todos los que viven con fe, el misterio de la muerte y resurrección del Señor. También en el libro del profeta Ezequiel, que hemos escuchado en la primera lectura, nos habla precisamente de ese sentido de la entrega de Jesús para dar la salvación a toda la humanidad, a todo aquel que se convierte, a todo aquel que tiene fe, todo aquel que se acerca a su misericordia. Haré de ellos, dice el Señor Dios, recuerde Ezequiel, un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. El pueblo elegido por Dios, que luego ha significado todas las naciones, toda la humanidad y que nos ha llamado a reunirnos en ese pueblo de Dios, que cree en su Hijo, que acepta la misericordia de su Hijo, su entrega, su muerte, su resurrección, que vamos a conmemorar en los próximos días. Pero Dios nos recuerda al profeta Ezequiel, a partir de ese deseo de Dios de unir, unirnos a todos en una sola nación, que es la de la reconciliación y de su misericordia, nos coloca a nosotros una tarea, como aquel pueblo al que les decía el profeta, ya no volverán a marchar, a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Al comienzo de esta Semana Santa 2021, pues nosotros debemos mirarnos, nosotros debemos prestar atención a la preparación que hemos tenido a vivir los próximos días santos y si ya hemos tomado la decisión de renunciar a los ídolos, a los que manchan nuestra relación con Dios, a los que impiden nuestra relación con el Señor, a los que impiden que vivamos profundamente la gracia que recibimos con el don del misterio de la muerte y resurrección del Señor. Semana Santa 2021, hemos vivido anteriormente otras Semanas Santas y en cada semana mayor tenemos la invitación del Señor a vivir la conversión, a acercarnos a Él, es decir, a renunciar a aquellos ídolos, a no volver a aquellos ídolos. Pues si tomamos la decisión de dejarnos reunir por ese buen pastor, por nuestro Dios misericordioso, como hemos dicho en el Salmo 31, hace un momento el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño, pues es porque ya hemos tomado la decisión de no dejarnos manchar más por nuestros ídolos. Para ello es importante que empecemos a determinar cuáles son esos ídolos, de una manera personal durante este tiempo que nos regala la Semana Mayor, hemos tenido este viernes de dolores, este sábado de preparación ya al domingo del comienzo de la Semana Santa con el domingo de Ramos, luego vamos a tener otros días de reflexión antes del tríduo pascual, pues pensemos en cuáles son esos ídolos que nos impiden aceptar la invitación del Señor a ser una sola nación, un solo pueblo suyo, de Dios, de su misericordia que nos concede el don de la salvación y nos ofrece siempre esa alianza. Voy a ser en ellos una alianza eterna de paz. Allí encontramos el don de Dios, el de la eternidad que nos da luego con la resurrección del Señor, que nos da con la alegría de la entrega del Señor que en la resurrección nos muestra su Pascua. Pidamos al Señor que estos días de la Semana Santa, que ya vamos a comenzar este domingo, domingo de Ramos, con su entrada triunfal a Jerusalén, nosotros permitamos que esté nuestro corazón también, que entre en nuestros hogares, en nuestras familias, para que aceptemos esa alianza eterna de paz que trae para nuestras familias, para nuestra nación, para el mundo entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos Señor nuestras súplicas por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por la paz en el mundo, por el bien de la humanidad, para que Dios nos libere de esta pandemia, nos haga conscientes también del cuidado que debemos tener, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por nuestros hermanos enfermos, por quienes hemos encomendado que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todos nosotros quienes participamos de esta Eucaristía, por las intenciones que hemos presentado al comienzo, para que nos dejemos iluminar por el Espíritu de Dios y nos dejemos reunir en ese solo pueblo, en esa sola nación de Dios, en una alianza eterna de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Dios Padre Santo nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor. Por este pan que nos diste. bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Bendito sea Señor. Por este pan que nos diste. Bendito sea Señor. Por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Bendito sea Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios eterno y todopoderoso que por medio del sacramento del bautismo haces renacer a quienes confiesan tu nombre, acepta nuestros dones y plegarias para que cuantos en ti esperan puedan ver realizados sus deseos y perdonadas sus culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla al poner de manifiesto, por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea a tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video Camino y desierto andamos A la tierra prometida Vuelvan Señor tus torrentes A saciarnos de agua viva Mi cuerpo es tomar y comer Mi sangre es tomar y beber Este es el pan de vida Este es el pan de fe Mi cuerpo es tomar y comer Mi sangre es tomar y beber Este es el pan de fe Este es el pan de fe Nos pesa nuestro pecado Dolores, hambres y guerras Venga tu paz Como llama Amor Amor Mi cuerpo es tomar y comer Mi cuerpo es tomar y comer Mi sangre es tomar y beber Este es el pan de vida Este es el pan de fe Este es el pan de fe Este es el pan de fe Oremos Señor tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu hijo Concédenos participar también de su vida divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Todas nuestras intenciones las presentamos a la Virgen María Nos encomendamos a ella en este En estos días santos En esta semana mayor La Virgen Nuestra Señora de las Dolores Que nos invita A mirar a su Hijo Jesucristo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Gracias al Señor Esposo fiel de María Glorioso San José Padre protector de la iglesia Ruega por nosotros Amén Padre protector de la iglesia Ruega por nosotros Amén Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén